Este campeonato de verano es Cochabal 2009. Le reconocemos su esfuerzo, su perseverancia, la sorpresa que nos dio a todos, al equipo Liberia Mira. El éxito no tiene patente. No es exclusivo de aquellos que cargan la estrella, favoritos. El éxito es democrático, pertenece a los que quieren ser mejores y por ello luchen para hacerlo. Ser campeón implica un sueño, requiere esfuerzo y emplea trabajo. Romper una hegemonía de 16 años no se hace de la noche a la mañana. La unión de clubes de fútbol de primera división se viste de gala para premiar al primer lugar del campeonato Verano, Scotiabank 2009. Aplausos. 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 buenas noches a todos los presentes de verdad mucha espera para poder tener este premio hemos luchado mucho y de verdad que estoy feliz pero deseo hacer una especial dedicación a todos nuestros compañeros de Euracul de equipos de los que estamos en un proceso de crecimiento dedicarles este premio nosotros no la creímos y aquí estamos así que todos tenemos posibilidades de seguir creyéndolo para que todos estemos en algún momento recuyendo este premio tan lindo y quiero hacer otra dedicatoria especial a un compañero de mi infancia que yo sé que está contento y feliz y estaría aplaudiéndome en este momento que es a don Aldean Castro compañero mío de las playas del Pintanueces y aquí le dedico un aplauso porque siempre hay una palabra que es el presidente que es el presidente que es el presidente de la Universidad de México de la Universidad muchas gracias bueno así ponemos fin a este campeonato que estuvo tan lleno de sorpresas que yo creo que nos deja una gran lección a todos como decía don Ángel Arce yo creo que hay que creerse las cosas hay que seguir luchando los límites se los pone solamente uno yo creo que ese es un buen ejemplo para saber que es un buen ejemplo y entonces que es estar que te